Vamos a dialogar con el gerente de la cooperativa de productores tabacaleros de Salta acerca de la presencia en las instalaciones de la Coprotab de las máximas autoridades de Senasa y por supuesto también cómo se está desarrollando hoy la actividad tabacalera y la importancia que tiene Senasa en la certificación de libre de moho azul para las exportaciones a China. Una gran significancia tener una autoridad de este calibre en nuestra empresa es destacar que una institución como el Senasa es fundamental para la exportación de un producto como el tabaco donde nosotros somos 90% 95% de exportación así que muy contentos de tenerlo, muy contentos de que puedan apreciar nuestra operación de que puedan palpar lo que hacemos y que se vayan contentos ellos también porque ven que es una empresa responsable, que cumple con todas las condiciones y bueno, una economía pujante a una distancia importante del puerto de Buenos Aires. Ellos tienen la responsabilidad de llevar adelante la certificación de que Salta es libre, pero no por tabacina. Sí, por sobre todas las cosas en dos grandes etapas de la producción tabacalera tanto en el desarrollo a planta cuando nosotros estamos en plantación y un poquito adelante también en Almacigo se certifique el libre de moho azul y después hacemos otra certificación que tiene que ver con el manejo de plagas, las ciudermas y demás para que vaya limpio de todas estas cuestiones y sea mercadería que pueda trascender frontera y que siga asegurando un mercado como puede ser en este caso el mercado chino o el mercado del mundo al cual nosotros abastecemos. Si bien Carlos Paz ya estuvo vinculado al sector tabacalero hoy pudieron de alguna forma ustedes mostrarle el dinamismo que tiene esta actividad. Sí, fue una sorpresa en la conversación saber que participó en gestiones anteriores de gobierno que estuvieron muy vinculada al Fondo Especial de Tabaco siendo subsecretario de Agricultura Nacional, así que tenía una idea y ya hablábamos de otra forma porque no era tema nuevo el tabaco así que alguien que entiende que tiene una mirada próxima a nuestra actividad es mucho más fácil generar empatía y situaciones que permitan mirar hacia el futuro un mayor desafío de desarrollo de la actividad. ¿Y quién más que él justamente para dar certeza de lo que significa a nivel social el tabaco? Sí, no, esto es una conversación que sale plenamente con la intensidad que tiene lo nuestro con respecto a actividades extensivas. Es un reconocimiento de su parte y de todos los que conocen la actividad que el tabaco derrama lo que derrama y genera en sus localidades la contención sociocultural y económica en cada uno de los pueblos así que ellos valoran demasiado esas cuestiones porque hacen al desarrollo en origen y la idea es seguir potenciando lo nuestro para que siga conteniendo a toda la gente que depende del trabajo. Este tipo de visitas sin duda que respalda el trabajo que está desarrollando la institución. Sí, porque seguramente tuvo una paleta de opciones para visitar la actividad y fue elección de él venir a ver la cooperativa del productor estadocalero así que la verdad que gratificante nuevamente en que seamos elección que pueda venir y nos quiera visitar así que muy positivo para las partes. Seguramente también se han planteado los objetivos que se han trazado y que se van cumpliendo afortunadamente gracias al acompañamiento del productor. Claramente a partir de esta nueva visita se entiende que también hay un crecimiento en la provincia de Salta como delegación fundamental de Senasa. Salta se va a convertir en la regional NOA como sede central y atendiendo Salta y Jujuy y eso ayuda demasiado a interactuar con semejante magnitud de institución acá mismo en la provincia. Así que ayuda a todas las partes y de vuelta que hayamos elegido tanto la provincia para hacer la delegación central como la cooperativa para la visita nos complace y nos indica que de una u otra manera el trabajo que se viene haciendo tiene su respuesta.